Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 al domingo 30 de octubre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como saben, empezamos con las cartas de Doreen Birche, de la Virgen María, que son estas de acá. Sigo con mis cartas, que son estas de acá. Y terminamos con la de la sanación de ángeles, que son estas de acá. Muy bien, comencemos la Virgen María, que nos quiere dejar saber para esta semana. De mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas. Me guío por mi intuición. Y por último, esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo, cumplan años, un aniversario, cualquier tipo de festejo. De hecho, en esta semana cumple años, un ser muy querido de mi parte. Muy bien, la Virgen María nos quiere dejar saber God, Dios. Y dice, Me hago a un lado y me rindo ante la necesidad de controlar. De tal manera que hago un lugar para que el amor sanador de Dios pueda fluir a través de mí y de esta situación. Es rendirnos ante el amor sanador de Dios y dejar que Dios intervenga. Muy bien, pero el día lunes y martes, la carta dice, Fuerza, fortaleza. Es el Arcángel Miguel y dice, Gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Siga. Transmutación, cambio. Arcángel Zadkiel. Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Dios Zadkiel te ayuda en ello. Eres luz, todo es posible. Y por último, Amor incondicional. Es el Arcángel Chamuel que dice, Toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Y al hacer esto, reconoces tu propia divinidad. Comparte ese amor incondicional. Y para finalizar, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, Nuevo amor. Bueno, parece que es una semana muy intensa. Este, no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero Dios nos deja pasar por algunas experiencias que pueden ser muy difíciles. Pero tenemos la fortaleza, la fuerza para sobrellevar esa situación y transmutar cualquier energía negativa, sea el miedo, sea, no sé, la incertidumbre. Transmutarla en algo positivo y termina triunfando, digamos, el amor incondicional, ¿ok? Y para los que estamos todavía solteros, pues, dice ahí, nuevo amor. No sé si sea amor de pareja. Puede ser que también sea una nueva mascota. Puede ser que sea, no sé, una nueva adquisición, un nuevo automóvil. Este, una nueva amistad. Algo nuevo. Veamos qué es lo que nos depara en las cartas, ¿ok? Bueno, desea una muy bella semana. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los salgo con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!